Este amor apasionado, anda todo al portal, por volver Un buen camino a la locura, que aunque más lo me tortuga, se creer Nos dejamos asetiendo, pero me llegó el momento de perder Tu tenías mucha razón, le hago caso a tu corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo creo que te Tengo la vida Tengo la vida , traigo Pero me voce Tengo la vida Hoy Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, tuve un brazo al corazón, y me muero por volver, y volver a volver, volver. A tus brazos y otra vez, llegaré hasta donde estés, y yo te voy a volver, y volver 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 a volver.